Bien, vamos a desarmar una Kipu QA Primeramente, esta Kipu es de Bolivia Más que entregar al presidente, vamos a darle la vuelta Primeramente Vamos a sacar la batería Listo Ahora tenemos que sacar el teclado Si nos fijamos, vamos a utilizar un diseñador plano En esta parte hay unos ganchos Estos de acá Entonces, los jalamos Este es uno, este es el otro Listo Ahora vamos a abrir la Kipu Y ya, vean que el teclado salió correctamente Ahora, vamos a desenganchar este de acá Este bus de datos Que tiene unos anejitos por aquí Los tiramos Listo Listo, este es el lado Ahora de este tronado Listo, ya está desenganchado Estiramos el bus Ya está Por si no lo metieron Estos son los ganchitos que tenemos que estirar De este lado Y de este otro lado Para volver a armar Ponemos primero el bus Y luego lo anjamos Fíjense Tic, ahí está Entonces, esto tenemos que estirar Cuando está en esa posición Entonces, así podemos sacarlo El bus Ya Ahora vamos a utilizar Otro destornillador Para destornillar Estos dos tornillitos Este uno Y el otro más Listo Una vez que sacamos los tornillos Sacamos esta capa protectora Y ahora sí podemos sacar Lo que es la memoria Poner otra Y también podemos sacar el disco duro Para poder sacar el disco duro Desatornillamos estos dos tornillos Va uno Desatornillamos este otro Listo Ahora Hacemos esta operación Y Jadamos Bueno Aquí tenemos otro tornillo Ahora sí Ahora con mucho cuidado Esto Acá también Ya está Ahora sí Si Si vemos Ahí tenemos un bus El cual lo podemos Desenganchar de acá Este bus De datos Jalamos Hacia arriba Y sacamos el bus Ahora sí Ya tenemos el disco duro Y aquí ya podemos Para poder sacar el disco Tendríamos que sacar Estos cuatro tornillos Este de acá Este de acá Este 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 Y luego ya vamos a poder sacar El bus Que está conectado Exacto Aquí también tenemos el wifi Si nosotros queremos Desenganchamos este de acá Y podemos cambiar el wifi Eso sería la forma De desarmar un equipo Para poder sacar El disco duro La memoria Y el wifi De desarmar un equipo De desarmar un equipo De desarmar un equipo